Avísame cuando estás viendo la pantalla Vale, ok Lo básico, básico Vamos a empezar desde aquí, vale El personaje, vale El personaje tiene 7 partes del cuerpo, vale Dos partes vitales que son la cabeza y el tórax Y luego tienes otras partes del cuerpo como son los brazos, el estómago y las piernas, vale Dentro de la cabeza hay 5 partes diferentes, vale O sea, hay 5 hitbox Los ojos, la mandíbula, las orejas, parte superior cabeza y parte trasera cabeza Vale, entonces por mucho que lleves un casco como llevo yo ahora mismo Y solo te cubre 3 partes del cuerpo, si te pegan las otras es cabeza igual, vale Te mueres igual, vale Son 35 de vida, es muy poquito De eso me lo cuento Entonces, ¿por qué te matan disparándote a una parte del cuerpo que no sea vital? ¿Por qué? ¿Cómo se reparte el daño? Vale, el daño se reparte de que si yo te disparo, por ejemplo, con una munición que hace 200 de daño, vale 200 de daño siempre y cuando no tengas Kevlar o que tenga potencia suficiente para atravesar ese Kevlar, vale Si no sería daño mitigable o demás, vale Pero vamos a partir de sin Kevlar, vale 200 de daño, si yo te pego 200 de daño a la pierna izquierda Te quito los 65 de vida y el resto de los 65, es decir, 135 se dividirían a partes iguales entre todas las partes del cuerpo Es decir, si te quedan 6, pues sería 135 entre 6 y se reparte el daño entre 6 ¿Qué pasa? Si en vez de 6 solo te queda el brazo derecho, el tórax y la cabeza, 135 entre 3 te mueres ¿Por qué? Porque la cabeza solo tiene 35 de vida Exactamente Vale, de ahí viene el que te puedan matar disparándote a una parte del cuerpo que no sea ni el tórax ni la cabeza, vale Por la repartición de daño que se hace O sea, sí o sí Si te dan en la cabeza, harían muy buenas A no ser que te lo proteja el casco si llevas Si no llevas casco estás muerto, obviamente Creo que casi todas las municiones hacen mínimo 35 de daño O sea que te morirías Ok Lo único que no hace 35 de daño es algún perdigón perdido por ahí Pero normalmente tiran muchos perdigones, o sea que si te dan 2 ya te matan también Ok Vale, entonces ¿A qué viene esto? Vale Tú te puedes proteger todo el cuerpo menos las piernas Entonces, cuando lleves munición que hace mucho daño a carne pero atraviesa poco Y quieres asegurar, pues disparas a las piernas O a los brazos en caso de que veas que no lleve protección O a la cara si no lleva protección Vale Ok ¿Qué pasa? Para asegurar la gente tira a las piernas Cuando lleva munición mala Vale Vale Entonces ya entiendo que viendo así otros extremos decía apunta a las piernas Claro Las piernas siempre es un seguro Vale, para hacer daño Vale, entonces Tabla de municiones Te la voy a pasar por aquí un segundo Vale, la wiki La wiki esto es la puta biblia En la wiki vamos a ver todo Tablas de municiones Quests Mapas Items El hideout Todo Esto trae todo, ¿vale? Esto antiguamente era completamente no oficial, ¿vale? Pero ahora mismo ya es reconocida por BSG O sea, los creadores del juego Y es oficial, ¿vale? O sea, lo que pone aquí A no ser que tenga una pequeña desactualización Porque es algo muy, muy, muy novedoso En lo cual lo corregirán en breves, ¿vale? Pero si no, siempre está al día, ¿vale? Entonces, si entramos en la tabla de municiones Te empiezo a contar aquí un poco la película Que, por ejemplo, que el armor y la penetración Va en base no a los puntos de vida Sino al porcentaje Por eso tú cuando tengas un 2 tier 5, ¿no? Tú tienes 2 tier 5 Un tier 5 de cerámica O de lo que sea de material Pero ese tiene 50 puntos de vida 50 de 50 Y el otro tiene 100 de 100 O sea, 100 puntos Con 100 puntos de vida Si yo te pego con una bala Que hace 20 puntos de daño a la armadura ¿Vale? La primera le jodes casi la mitad Y se queda con un porcentaje mucho más bajo En cambio, la otra, la que tiene 100 Aún va a quedar a un 80% De durabilidad Entonces siempre hay que priorizar Aparte de lo del material Lo más primordial es Que tenga la mayor cantidad de puntos posibles Porque eso va a ser Dentro del mismo tier Es decir, dentro del tier 4 O tier 5 O tier 6 Que es el máximo Es el tier 6 Pues cuanta más vida tenga Más balas te va a poder parar Básicamente ¿Vale? Vale Luego, los materiales Vienen en consecuencia A cuando los reparas ¿Vale? No a las balas Que tragan ¿Vale? Porque por ejemplo Un tier 5 de cerámica Y un tier 5 de aramida El de aramida es mucho mejor ¿Vale? Porque se va a reparar mucho mejor Pero a la hora de recibir De recibir daño de las balas Y todo Si es la misma bala Va a recibir lo mismo en aramida Que en cerámica Exactamente lo mismo Mientras que sea el mismo tier ¿Vale? En eso no influye O sea, el tema de la destructibilidad Es el daño que recibe Esa parte, ¿no? Al reparar Si el 0,25 va a recibir menos ¿No? No, no Es el reparar Vale Esto es el porcentaje del reparar Cuando tú reparas algo de aramida Va a perder mucho menos Claro El objeto tiene una vida máxima ¿No? Entonces, por ejemplo Un objeto nuevo del paquete Sin usar Sea 50-50 Vale Yo te lo dejo a Yo que sé A 10 Vale Tú lo quieres reparar Ya no va a quedar en 50 Va a ser en 49 con algo O 45 con algo O 40 con algo Depende De esto De cómo sea de reparable Algo que es de cristal O de cerámica Se va a reparar mucho peor Que algo que es materiales mixtos O aramida Que es lo mejor Ay, vale Es normal Es a lo que se refiere eso Vale, luego Armor Penetration Vale El Armor Penetration Aquí viene Esto hace referencia A la efectividad De la munición Contra la armadura Vale Vale Algo que pone 6 Es que es 100% Vale El daño Algo que es 5 Pues está entre un 70 y un 80% Algo que tiene 4 Ya es menos Ya es un 50-60 Vale Y algo que es 3 o menos Yo ya no dispararía directamente a Kevlar Directamente Piernas Cara Brazos Vale Ok Entonces, ¿A qué viene esto? Porque aquí en la tablita esta Vamos a destacar Calibre Dentro del calibre Van a venir Todas las municiones ordenadas Vale ¿Y en qué vienen ordenadas? En Penetración Vale Si te fijas Por ejemplo En un sitio donde se ve Aquí, por ejemplo En 9x9 Parabellum Vale Munición que Más arriba está Rip ¿Qué pasa? Es la que más daño hace De todas Pero Es la que penetra menos ¿Ves? 0-0-0-0-0-0 A la cara A los brazos Y lo pones tísico Con 102 de daño Es mucho daño Te lo digo ahora Es mucho daño Vale Y es una munición Que la llevan las pistolas Pero también SMGs tipo Vector Tipo MP5 Eh MP9 Vale Entonces Es Algo que pega muy rápido Y si eres Ducho Y estás de cerca Y se las metes en la pierna Se muere rápido Vale 102 por tiro Si le metes 5 tiros Está muerto Incluso si le metes 4 Y sale un crítico En plan que se rompe Se fragmenta Porque se fragmenta ¿Vale? Puedes matarlo Con los sangrados Y demás ¿Vale? En cambio Si tú quieres la munición La que más penetra De ese calibre ¿Vale? Tendríamos la PVP ¿Vale? Que hace menos daño 52 Sobre 102 Pero claro Puedes dispararle tranquilamente A un tier 1 A un tier 2 A un tier 3 A un tier 4 Casi Tranquilamente también Por la velocidad que disparas Un tier 5 Ya te iba a costar Y un tier 6 Y ni de coña ¿Vale? Entonces Sacrificas daño Por penetración ¿Vale? Entonces Como reglas básicas En todos los calibres ¿Vale? Si ves nomenclatura RIP O HP Help points Es daño a carne ¿Vale? Es munición Que penetra poco Pero que hace mucho daño A impacto En la vida real serían Puntas huecas Puntas explosivas Puntas de impacto Y demás ¿Vale? Puntas que son achatadas No son muy puntiagudas Cuanto más puntiaguda Más poder de penetración Menos impacto en carne Obviamente Porque va a entrar Y salir rápidamente El objetivo ¿Vale? Entonces Como Segundas municiones Digamos Municiones budget O municiones de farmeo Tendríamos La munición PS ¿Vale? Y la FMJ ¿Vale? Como ves aquí En 5.4.5 Por ejemplo La FMJ Pues está en mitad De la tabla Y la PS Más o menos igual ¿Vale? Son municiones de farmeo La PS Es un poquito mejor Que la FMJ Simplemente para que lo sepas Y luego Como mejores Del juego En general ¿Vale? Porque al final En cada Cada calibre Tienen unas nomenclaturas Pero hay algunas Que se repiten Por ejemplo BS BT BP AP ¿Vale? Se repiten en casi todas Y todas son Muy buenas municiones Caras De mucha penetración ¿Vale? Y luego tendríamos Las M9 M900 Cualquier cosa ¿Vale? M993 M995 ¿Vale? Esas son armas también O sea municiones Que penetran mucho ¿Vale? Ok Vale Simplemente es eso Cuando juegues de escape Y necesitas matar a alguien Asegura el tiro a la cara O si no a las piernas Sobre todo si es PMC ¿Vale? Porque como le disparas el pecho Normalmente los escapes No suelen tener Muy buena munición O sea Muy buena munición No suelen tener munición Que penetre mucho ¿Vale? No hay buena y mala munición Porque si tú eres bueno Disparando las piernas La que para otros Mala munición Para ti es la puta hostia O sea Esas son formas de jugar Diferentes Y ya está No tiene más Ok Vale 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 Ahora nos vamos a Eh Eh Sistema de Mapas No Espérate Primero vamos a las curaciones Cierto Vale Curaciones Efectos adversos Que pueden tener el Más o menos Más o menos con tema Curaciones Lo que no me queda claro Son temas Jeringuillas Porque He podido meterme en online Offline Etcétera Y todo el tema Eso más o menos Eh Lo he podido ver Vale O sea Hay Sangrado grueso Vale Pasos están los torniquetes Sangrado leve Que paso tienes O vendajes O directamente Eh Diferentes curaciones Tipo El Afac Ifac Eh El Salegua Vale Todo eso Esos también te pueden Incluso quitar el grueso Pero no se Recomienda ¿Por qué? Por el mero hecho De que Consume muchísimo Pero mucho Es mucho Mucho Vale O sea Es decir Por ejemplo Voy a ponerte un ejemplo El El Salegua creo que te consume La mitad Casi Mira Tiene 400 puntos Vale Te consumiría ya de 1 a 175 A ver Entre la vida y la muerte Úsalo Pero lo suyo es que lleves Algo propio Sea este Sea el de Este El de los 3 Vale El Xelox O Si no Peacekeeper también te vende El militar Que este va de locos También Vale Que este es rápido ¿Qué pasa? Estos son de un solo uso Y el Xelox La jeringuilla esa Es de 3 usos Pero también es de level alto A level bajo no sueles tener esto Vale Luego tendremos eso Los IFAC Tal Luego en el Luego tendríamos Para lo Para las roturas de huesos El Aluminium Splint Que es el de 5 O El Splint Normal y corriente Vale Que es de un solo uso Y luego a mayores Tendríamos el Tocho de todos Que es el Grizzly Y con esto puedes curarte cualquier cosa ¿Qué pasa? Ocupa 4 espacios Pesa 1600 kilos O sea 1601,6 kilos Perdón Y tarda Y para que te quite el efecto adverso Tienes que esperar los putos 5 segundos No puedes cortarlo Si lo cortas antes No te lo quita Es la putada Vale Luego que más Jeringuillas Vale Jeringuillas A ver A tener en cuenta Si jeringuillas Te digo ahora De las que tenemos aquí Vale Morfina Ahora la han subido O sea Le han dado Lógica a usarlo Por el mero hecho de Que su gran competidor Era el propital Y el propital Ya no quita dolor Vale Quitar dolor Es lo de Que si te quitan las piernas O te quedan negros O te parten una pierna Que no empiezas a coger Y puedes seguir peleando Si te parten los brazos Y tal Puedes seguir peleando Vale Eso es lo que hace El Remove Spain este Vale Que en español es Quitar dolor Vale Esto tiene un tiempo Pero como sabes Todos los medicamentos Que tienen Efectos secundarios En este caso El efecto secundario De la morfina Sería Que te consume energía Y hidratación Del personaje Vale Lo que es comer y beber Básicamente Ok Pero te da la supervivencia Para poder mover Correrte Y seguir haciendo Lo que tengas que hacer En el momento que tal ¿Qué pasa? En el parche anterior El propital Tenía Remove Spain también O sea Esto estaba rotísimo Porque esto aparte Te da curas Te da vitalidad Te da O sea Te da 3 stats Te da 20 stats O sea 20 de 3 stats O sea 60 stats en total Luego te da 300 segundos De curarte Un segundo O sea Uno por segundo Vale Y a mayores Y a mayores De todo eso Aún tenía El El quitarte el daño O sea El quitarte el dolor O sea Claro Esto lo llevabas encima Por encima Costaba Mira ya ves 16.500 Menos de 20k Esto era La puta panacea ¿Qué pasa? Ahora esto ya no lo puedes llevar así Porque esto ya no te quita el dolor Está muy bien para curarte y tal Pero no te quita el dolor Entonces esto lo llevas normalmente En el pouch O este O su homónimo Que sería el potente ¿Vale? Que es el Eh ¿Dónde está? El ETG Vale Ya lo pone aquí ETG Echanges Regenerative Stimulant Injector Vale Esto es la puta panacea Pero también Tiene unos efectos duros Vale Por ejemplo Te consume energía Punta y pala Una vez que termine Vale Pero esto Por ejemplo Te mete 6.5 por segundo Durante 60 segundos O sea Esto te sube entero Si si esto te sube entero Y antes de dar energía recobre Para que puedas seguir corriendo Vale Vale Y luego así Más reseñables Tendríamos el SJ6 Que este es el mítico Que se tira la peña Para llegar rápido a un sitio ¿Vale? Porque te da Stamina y recobre ¿A la parada, no? Si El más Stamina Y Stamina y recobre Vale Luego tenemos Si vamos muy cargados Porque hemos hecho la partida De nuestra puta vida Hemos matado a todo Dios Y nos llevamos loot De 80 kilos Lo que tenemos que echarnos Es un mula ¿Vale? Nos metemos un mula Y lo que hace esto Es que el weight limit Sea un 50% más Es decir Si tienes un 100 De kilos Pues tienes un 150 ¿Vale? De máximo Pero a cambio Vas perdiendo Health Regeneration Y Vas recibiendo daño Por segundo ¿Vale? Vale Perdón Health Regeneration Es el daño por segundo ¿Vale? Te vas perdiendo 0,1 por segundo ¿Vale? Durante 900 segundos Y el problema Es que te da Un 9% más De daño Es decir Si yo te meto un tiro De 100 Sería 109 De daño Sin ser la cabeza ¿Vale? Entonces normalmente ¿Qué haces? Te metes un mula Con el propital ¿Por qué? El propital Te da lo de Claro No es que te cancele Pero es que te estás generando Uno por segundo Y el otro solo te quita 0,1 Entonces Te palia eso Por decirlo así De una manera ¿Vale? Lo así más reseñable El meldonín Que es para pelear ¿Vale? Este lo que hace Hace el efecto contrario Hace que recibas Un 10% menos de daño Excepto en la cabeza ¿Vale? Este está muy bien Pero también tiene un efecto adverso Como ves Te come la hidratación Y la energía Bien además ¿Vale? Tienes que estar ducho De meterte comiditas Y bebidas ¿Vale? Para no quedarte sin ¿Vale? Y luego tendríamos Decuración Tendrías el adrenalina Este ¿Vale? Que este es muy meh Sin más Es digamos El low cost Yo prefiero mil veces más El otro El propital ¿Vale? Aunque este está costando más Yo prefiero el otro Sin duda además Y luego reseñables Tienes los obdolvos Estos ¿Vale? Y luego metieron otros nuevos El trimadol Y tal Pero bueno Esto ya es Muy avanzado No los vas a usar Ni los vas a ver Porque palotear eso Es bastante difícil ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vale? Medicamentos para quitarte el dolor En pinchazos ya dijimos La morfina es el más básico ¿Vale? Y luego tendríamos Los analgésicos ¿Vale? Este es una puta mierda Que es el que Es el básico de todo Pero como ves Te quita 19 de hidratación Y el remove spain Solo dura 80 segundos 80 segundos No te da para nada ¿Vale? Y por encima Tarda 3 segundos En ponerse ¿Vale? Luego tendríamos El lagomentine Que el lagomentine Es de un solo uso también Y te da 5 de energía Y solo te quita 5 de hidratación Pero tarda 5 segundos En usarse Y dura 150 segundos El pain Ya está bastante mejor Y luego tendríamos El ibuprofeno Que es el mejor calidad precio El cual Te quita 17 de hidratación Tarda 5 segundos Tiene 15 usos O sea esto es para llevarlo En el pouch por ejemplo En el sitio seguro que tienes ¿Vale? Y luego tienes el remove spain Que este Pues mira 280 segundos Ya está muy bien Joder Ya para pelear Está bien Vale Y luego tendríamos a mayores La vaselina ¿Vale? Que esto te quita 9 y 9 Tarda 6 segundos en usarse Tiene 6 usos Y te quita el dolor 300 segundos O sea 5 minutitos Y luego tendríamos El más cheto de todos Que sería el golden star El bálsamo golden star Este Tarda más que el resto 7 segundos Pero tiene 10 usos Te quita 19 de energía Pero te da Durante 5 segundos Te da 5 de energía Y 5 de hidratación ¿Vale? Es decir Te quita 19 Pero luego te da 5 y 5 ¿Vale? Y lo bueno que tiene Es que este dura 350 segundos El remove spain Es el más tocho del juego ¿Vale? Luego Para operarnos Para operarnos Vamos a tener El surbi Y el cms ¿Qué es esto de operarnos? Operarnos es Operarnos una parte Que quede en negro Obviamente que no sea Ni el pecho Ni la cabeza Ya que son las partes vitales ¿Vale? Entonces Te las deja uno de vida ¿No? Sí Te las deja uno de vida El cms Tarda menos Pero opera peor ¿Vale? Y solo tiene 5 usos Y el Bueno Pesa menos también Y el surbi Ocupa 3 espacios En vez de 2 Tarda 20 segundos Tiene 15 usos Y a mayores Si por ejemplo Si yo te rompo una pierna Y te la Dejo en negro Yo con un solo uso Recupero la fractura Y recupero la pierna Con un solo uso Y me va a quedar Claro Y te va a quedar Con más máximo de vida Al máximo de vida No Siempre Siempre que te operes Siempre queda uno Siempre Por eso Antes de operarte Lo primero que tienes que hacer Es ponerte a salvaguarda ¿Vale? Porque ya ves que Máximo Vida máxima La vida máxima Se ve menos mermada O sea Los dos Pierden vida máxima Pero con el surbi Pierde menos Con el cms Pierde más Es decir Si una pieza Tiene 60 de vida Con el surbi Le queda 50 Y con el cms La primera que se opere Le quedan la mitad ¿Vale? Eso se va subiendo A la vez que va subiendo La habilidad Por utilizar Operarte ¿Vale? Entonces ¿Qué hay que hacer Para operarte? Para operarte Lo primero que hay que hacer Es ponerse a salvaguarda Porque como ves Tarda muchos segundos ¿Vale? Segundo No puedes tener Ningún daño En el O sea Ningún Daño porcentual Ningún sangrado Leve Grueso Falta de comida Y falta de agua ¿Vale? Cualquiera de esas cuatro cosas Hacen que recibas Mínimo Uno o dos segundos O tres Daños por segundo En todo el cuerpo ¿Vale? Depende de cuál sea Entonces siempre Importante mirar Los efectos adversos Que tengas en el cuerpo Para operarte primero ¿Vale? Vale Yo personalmente Prefiero el sur Aunque ocupe tres espacios Y pese más ¿Vale? Me gusta mucho más Por el tema de que El tema de la vida máxima Para mí es un handicap Muy grande Vale A ver ¿Qué más cosillas? Vendedores ¿Vale? ¿Cómo se suben los vendedores? ¿Vale? Los vendedores es digamos El modo historia ¿Vale? En los cuales Tenemos ocho vendedores Los cuales podemos subir Haciendo misiones Para ellos ¿Vale? Entonces ¿Qué hay que hacer Con los vendedores? Los vendedores son muy importantes Porque son los que nos Desbloquean Vendernos cosas Más baratas Que el resto ¿Vale? Ya sea Tradeándolos Por otros objetos ¿Vale? O tradeándolos Por rublos Dólares O euros ¿Vale? Entonces ¿Cómo se suben Estos vendedores Que tan ansiados Son subir ¿Vale? Pues Se suben A través de Nivel Reputación para ellos Y dinero gastado con ellos ¿Vale? ¿Cómo se suben estas cosas? Nivel Haciendo misiones Y jugando No hay otro No se puede comprar el nivel ¿Vale? Luego tenemos La reputación Que la reputación Solo se consigue Haciendo misiones para ellos ¿Vale? En los reguas de las misiones Como puedes ver Dan experiencia Este da rublos Me da esta munición Me da estas granadas Me desbloquea Esto del candado Significa que te desbloquea Esta munición O este paquete Para poder comprárselo a él Y luego Está el más 0.02 ¿Vale? Que sería La reputación Que subiría aquí ¿Vale? Aquí en este caso Si la completo Pues me va a salir 0.61 ¿Vale? Y luego El dinero gastado Es la suma de Dinero que compras en él Dinero que vendes en él ¿Vale? Y los servicios ¿Qué son los servicios? Los servicios son Por ejemplo Reparar ¿Vale? Tú quieres reparar el arma Y tienes Prapor Repara más barato Pero repara peor Skyer Es el intermedio Y Mechanic El más caro Y repara mejor ¿Vale? Vale Esto al reparar El dinero que te salga aquí Pues te va a ir Allí ¿Vale? Lo mismo pasa con Asegurar ¿Vale? Asegurar Si yo aseguro con Prapor Pues este dinero Se va para arriba Si aseguro con Therapist Este dinero va para arriba Diferencias Prapor Tarda más tiempo En devolverte el objeto Y cuesta menos Y Therapist Tarda menos Y cuesta más ¿Vale? Entonces ¿Para qué sirve asegurar las cosas? Asegurar las cosas Significa que Entramos en raid ahora ¿No? A mí me matan Meloteas tú El Moshing este Te matan Melotea un Ska Player El Moshing Pero a él lo matan Y no los coge nadie Y acaba el tiempo Y se queda ahí Sea en el cadáver O tirado al suelo O lo que sea Entonces me lo recogen Y me lo dan Ok En cambio Si se acaba el tiempo Esto es muy importante Si se acaba el tiempo Si se acaba el tiempo Y el objeto está dentro del tío Seas tú o sea otro Va a dar Missing Inaction Automáticamente Todos los objetos Missing Inaction Desaparecen del juego Porque son desaparecidos en combate No están en la raid ¿Vale? Es la única diferencia Entonces si se va a terminar El tiempo Y no puedes extraer Tira todo al suelo Si lo tienes asegurado Vale Entonces Los vendedores Eso Subirlos lo más pronto posible ¿Vale? A level 42 Ya podrías tener Todos al máximo O sea a nivel Corona ¿Vale? El último que vas a desbloquear Sería Rachman Que como ves aquí Es level 42 ¿Vale? Este es el último Que desbloqueas A nivel Corona A mayores Ya viste Que por diferentes quests Te va a desbloquear Pues mejores cosas Para poder comprarle ¿Vale? Ok Luego Tema Hideout ¿Vale? Hideout ¿Por qué cojones Es tan importante Esta puta mierda? Pues una Porque es nuestra puta casa Y otra Porque nos facilita mucho El avanzar en el juego Así como Darnos nuevas habilidades O mejoras para nuestro personaje Por ejemplo El Warbench Al nivel 1 ¿Vale? La masa de trabajo Al nivel 1 Lo que hace es que Podamos hacer Esto que te voy a hacer ahora ¡Pam! Guapísimo ¿Vale? El poder editar un arma Ver aquí Las propiedades que tiene Ir mirando lo que vas modificando Patatín Patatán Y que te quede el arma Pues como necesites Que esté ¿Vale? Luego Te va a permitir También hacer Mooding ¿Vale? El Mooding es Lo mismo que el Bueno Parecido a lo que es Un Edit Preset Pero solo te van a aparecer Las opciones que ya tengas Compradas En el En el Stash ¿Vale? Es decir Si ya tienes algo Compatible o que puede ir Ya te aparecería aquí ¿Vale? Después Otras cosas que te pueden dar aquí Para tu personaje Pues te dan Por ejemplo Cuando terminas Aquí El Este de aquí El Rest Space ¿Vale? En el siguiente nivel Te dan por ejemplo Que tu energía máxima En vez de ser 100 Sea 110 Pues oyes Son 10 más de energía Pues mira Luego Claro Hay aquí otro Que se llama Biblioteca Que lo desbloquearé Ahora en breves ¿Vale? Que la biblioteca Lo que hace es Que aprendas un 40% Más rápido Las skills mentales ¿Vale? Luego te va Me saldrá otro aquí Que está aquí Justo Que ahora mismo No está desactivado Porque no puedo crearlo Que es el filtro del aire ¿Vale? El filtro de aire Se le mete un filtro de aire Dentro Y mientras que estés Encendido Y jugando raids ¿Vale? Lo que hace es que Aumente un 40% Más rápido Tus habilidades físicas ¿Vale? Luego tienes La inteligencia De La inteligencia Que esto lo que hace Es que Te salga más barato Las cosas Cuando las aseguras Y los Los Reward Bost ¿Vale? O sea Los Reward De las misiones Te sean O sea Te paguen más Básicamente ¿Vale? Luego otro Importante Que yo ya lo tengo Al tope Por tener la EOD Es el stash ¿Vale? Que el stash Es lo que ves aquí De esto de aquí De la derecha ¿Vale? El poder tener Muchas más cositas Muchos más espacios Eso es el stash ¿Vale? Luego tendríamos El lavabo Que por ejemplo El lavabo Lo puedes utilizar Sin energía ¿Vale? Si no tendrías Que meter energía Y esto lo puedes Todo Esto que lo crafteas Pues sale sin energía ¿Por qué es tan importante Los crafts en este En este juego En el hideout? Porque en muchas quests Te van a pedir La palabra Founding ride Founding ride Es que tengan Este tick Que tiene Aquí abajo ¿Ves? Item Founding ride Item Founding ride En cambio Este TVL110 No tiene No es Founding ride ¿Vale? Esta mochila Hay misiones Que te dirán Que tiene que ser Founding ride Y otras no Pero la mayoría Son que sí Entonces ¿Por qué es tan bueno Esto? Porque tú puedes comprar Por ejemplo Estos tres ítems Para hacer esta mochila O bueno Te pongo el ejemplo Que pongo siempre Este cargador De 60 ¿Vale? Necesitas tres Founding ride Para entregar una misión Y luego necesitas Otro más Para hacer un arma Que tienes que entregar ¿Vale? Pues este cargador No es fácil de conseguir ¿Vale? Entonces Es más fácil Comprar estas tres cosas Y Con lo que crafteas El resultado es Founding ride Ya está Pues eso lo aplicas A todas las mesas Que tienes aquí A las comidas A las curaciones A la inteligencia Al warbench Al laboratorio O sea Al laboratorio Al lavabo ¿Vale? Todo esto Todo lo que craftes aquí Todo Absolutamente todo Es Founding ride Entonces Tú puedes comprar los objetos Cuando lo desbloquees En el Flair Market ¿Vale? Que a level 15 Esto es el mercado negro Esto es lo que pone la gente a vender Y para poner a vender aquí Adivina Este objeto tiene que ser Founding ride Pero una vez que tú lo compras Ya no es Founding ride Pero tú para ponerlo a la venta Tiene que ser Founding ride ¿Vale? Entonces Tú puedes craftear en el hideout Si no lo quieres para misión Pues para vender Para hacer economía Es un ejemplo ¿Vale? Pues por eso es tan importante El puto hideout ¿Vale? Y entonces eso lo va subiendo a la par Hasta level 15 No te reyes mucho Por el tema de que No puedes comprar los objetos Y farmearlos Para subir las mesas Es bastante complejo ¿Vale? Entonces Lo lógico es que vayas A la vez que vas cogiendo objetos Vayas mirando si puedes subir algo Pues bien Si no a level 15 Me abres otro ticket ahí Y le metemos un burst ahí De puta madre ¿Vale? Pero en principio Este level 15 De lo más que te tienes que preocupar Es de hacer misiones Y subir nivel Nada más Absolutamente nada más De hecho no tienes ni que preocuparte De subir los vendors ¿Vale? Los vendors vas haciendo las misiones ¿Vale? Y una vez que lleves al level 15 Lo mismo Me avisas si quieres Y volvemos a mirar Pues Cómo subir el dinero gastado Porque hay ciertos No trucos Pero recomendaciones ¿Vale? Hay ciertos objetos Que la gente Los vende igual en el FLEA Market Que lo que te da el vendor Para subir Porque el FLEA Market También tiene una reputación ¿Vale? Esta reputación hace Los objetos que puedes vender En el FLEA Market Yo por ejemplo Solo puedo de momento dos Pero luego Cuando llegue a Mucho más Creo que eran 30 puntos O 50 puntos de reputación Que es una salvajada ¿Vale? Pues podré tres Luego cuatro Luego cinco ¿Vale? Objetos Entonces mucha gente Lo que hace es Para boostear eso De alguna manera Digamos Lo que hacen es vender Los objetos más baratos Para que la gente Se los compre Y los revenda ¿Vale? Te pongo un ejemplo Rachman Rachman compra solo Objetos de equipo Equipo y ropas ¿Vale? Entonces Hay una careta aquí Que es de Los streamers ¿Dónde está? Y la de Twitch ¿No? No Esta La de Smoke ¿Vale? Ah vale Esta Esta dan 27 27 y pico Mira Esta la está vendiendo más barato Mira 27 27 Vale Yo ahora cojo Voy a Rachman Y mira 27 27 ¿Entiendes? Y ya estoy ganando dinero ¿Ves? Y entonces Ese dinero Ya te está subiendo ahí O sea Acabo de subirle Ciento y pico mil No Casi No 240 mil ¿No? O no Son 27 mil 90 mil casi ¿Vale? En gastado Sin perder nada ¿Entiendes? Sí Entonces está de puta madre Entonces hay diferentes objetos Y diferentes cosas que tienes que tener en cuenta en el mercado Para hacer eso que acabo de hacer yo Vale Vale Más cositas Ahora Mapas Vamos aquí Sistema Mapas Súper importante Los mapas de Tarkov Vale Lo dejo por aquí Vale Entonces El primer mapa que deberías de aprenderte Es Customs ¿Vale? Vale Es el mapa que más Quest tiene al principio Y cuando entres en el mapita aquí en la wiki ¿Vale? Te aparecerá pues el contenido Una descripción Curiosidades Todas las llaves Del mapa Y si son en Quest O no son de Quest Y el loot que traen más o menos Luego te sale La leyenda del mapa Luego te salen los posibles bosses ¿Vale? El autóctono es Reshala Con sus cuatro hermanos Zavos Koi Y luego están los Goonies Que son nuevos ¿Vale? Pero estos salen muy poquito Porque Tienen una particularidad Estos bosses solo salen Una vez al día en un mapa Es decir Si salen Hoy Los vieron en Woods Hasta mañana Van a estar en Woods No siempre Porque tienen un porcentaje de salir Pero si salen En algún momento Saldrían en Woods Mañana salen en Shoreline Por ejemplo Pues estarían todo el día en Shoreline ¿Vale? Y luego estarían los cultistas ¿Vale? Que los cultistas son Como una facción aparte Que solo juegan de noche ¿Vale? Luego tenemos las extracciones Cosa muy importante ¿Por qué? Porque nos sale La foto de la extracción ¿Vale? Una foto más o menos De donde tendrías que posicionar El personaje Para que te salga la cuenta atrás En este caso sería ahí En la esquinita ¿Vale? Luego te saldría El nombre de la extracción Luego la facción Si es de escape Si es para todos O si es solo para PMC ¿Vale? Luego El always available Significa que Cuando tú le das dos veces A la O dentro de partida Te salga interrogantes O no A la derecha de todo Si te sale interrogantes Es que no siempre está disponible Entonces tienes que acercarte Para ver si está disponible o no ¿Cómo podemos verlo desde lejos? Pues muy fácil Por ejemplo La de Smuggler Boat Que es Barca del contrabandista Esta Si vemos la fogata encendida Y tenemos Y tenemos Importante Porque podemos Puede estar encendida Pero tú no tener la extracción Ahí Entonces no puedes extraer Por muy activa que esté ¿Vale? Siempre hay que darle dos veces A la O para saber Si la tienes o no ¿Vale? Entonces Aquí ves Que ya podría salir por ahí Si tuvieras la salida Con la hoguera Luego hay otros Por ejemplo Esta ZB1012 Que tiene el foco Si tiene el foco encendido Pues puedes bajar por aquí Y meterte Y extraer Siempre y cuando la tengas También en la doble O ¿Vale? Ok Y luego tendríamos Otra tipo La del humo verde ¿Dónde está Allgas Station? Aquí Vale Esta por ejemplo ¿Vale? Allgas Station Pues esta también Desde fuera se vería Si tiene El humillo verde este Que es de unas bengalas O no Vale Si tienes el humillo verde Y tienes el Allgas Station Pues podrías extraer por aquí Te metes por esta puerta Te metes por aquí Bajas unas escaleras Y ya extraes ¿Vale? Y luego tendríamos Las circunstanciales De que necesitas Activar cosas O necesitas una llave Por ejemplo ZB013 ZB013 Esto es debajo Del edificio fuerte O obra 3 ¿Vale? Y debajo Tendríamos que necesitar Una llave Que es esta ¿Vale? Y necesitamos la llave Para abrir esta puerta Que es la de Factory ¿Vale? Y antes de entrar por ahí Tendríamos que ir Al edificio Waterhouse 4 Que ahora te enseñaré Donde es y demás ¿Vale? Cuando te explique el mapa Y tiene esta palanquita Le das a la palanquita Y se queda la luz encendida Cuando des la luz encendida Y pulses dos veces la O La ZB012 No 014 Se va a quedar encendida No ZB013 Perdón Joder Tengo tantas ZBs ya en la cabeza Vale Te aparecería Que está en verde ¿Vale? Que está en verde Significa que ya se ha dado la luz ¿Vale? Como se ha dado la luz Entonces aparece en verde Para todo el mundo No solo para ti Para todo el mundo Luego nos quedaría Como última salida Dorms VX ¿Vale? Hay ciertos mapas Que tienen extracciones de coche ¿Vale? Extracciones de coche Que son de un solo uso Es decir Una vez que se va el coche Se fue Ya no se puede ir en él Entonces Cuando alguien pague el coche Va a salir en verde Para todo el mundo Pero no le va a salir La cuenta atrás Porque esto tiene una cuenta atrás De 59 segundos Una vez que se paga El primer tío ¿Vale? En esto pueden salir Cuatro personas ¿Vale? O sea si tú vas Tú y dos más Pagáis Cada uno paga lo suyo Obviamente Y esperaríais los 59 segundos Y os vais todos juntos ¿Vale? Aparte Por extraer por ahí Os dan escape karma ¿Vale? Que es la reputación De este tío de aquí Donde está Fence ¿Vale? Vale Este Este karma Que ves aquí ¿Vale? Este perdón 0,78 Es mi karma ¿Vale? Y lo suyo Es llegar a 6 ¿Vale? Que 6 es con lo que mejor Recompensas te da El puto Fence ¿Vale? Entonces Eh Vale El dormsvx Eso Que tiene como característica Eso Que tienes que llevar dinero Pagar Esperar los 59 segundos Y extraer ¿Vale? Antes de que acaben Los 50 segundos Tienes que estar pegadito al coche ¿Vale? Para poder extraer Y vamos con el mapa Vale El mapita Bueno Ahora ya lo ponen así Yo lo aprendí Yo lo aprendí Dado la vuelta Sí Llevo muchos años Jugando ya Bueno Muchos Tres años jugando Y pues De aquella no había norte-sur Ni este o este ¿Sabes? De aquella era El mapa que te ponían Y te lo aprendías así Y punto No había más ¿Vale? Entonces Regla mnemotécnica Para saber Para posicionarte En un tercio del mapa ¿Vale? El mapa está dividido En tres tercios Tercio izquierdo Tercio central ¿Vale? Y tercio derecho ¿Vale? Lo primero que tienes que hacer Nada más entrar en RAID Es pulsar dos veces la O Y fijarte arriba a la derecha Para ver qué extracciones tienes ¿Por qué? Porque si te salen ZB 1011 ZB 1012 Automáticamente sabes que estás En el tercio derecho del mapa ¿Vale? Siempre 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 O sea Si has salido Aquí En el tercio izquierdo Del mapa ¿Vale? En cualquiera de estas En el medio nunca se puede resalir Como ves no hay ninguna pica Amarilla Ninguna ¿Vale? Estas dos que están aquí Se consideran tercio derecho ¿Vale? Entonces como no hay ninguna en el medio Es si sales en la izquierda Extraes en la derecha Si sales en la derecha Pues sales en la izquierda Las extracciones del medio Como ves son las circunstanciales Que son la de la luz ¿Vale? Y la del coche Estas las tienes siempre Por eso no te puedes fijar en ellas Vale Tienes que fijarte En ZB 1012 ZB 1011 ¿Vale? Si estás A este lado Y si estás en este lado Te va a salir Trailer Park Y Crossroads ¿Vale? Crossroads es esta de aquí Que está la C Y Trailer Park es aquí En este bosquecito que hay aquí Justo en la esquina Este de aquí ¿Vale? Entonces Una vez que sabes Las extracciones Ya sabes Un tercio del mapa Ahora hay que buscar Posicionarte en ese tercio del mapa ¿Vale? Entonces En el tercio derecho es muy fácil Big Red Aduanas Ya está No hay nada más Vale Esto y el río Claro, obviamente Vale El río Solo hay un río en el mapa Pues fácil Y Big Red Se ve desde cualquier punto de estos ¿Vale? Es un galpón enorme Rojo ¿Vale? Vale, entonces Vamos a mirar A la izquierda ¿Vale? Si estamos por aquí A la izquierda Ya es más complejo ¿Por qué? Si sales en las En las zonas de aquí Del monte ¿Vale? Lo único que vas a tener Va a ser Antena ¿Vale? Antena La Vías del tren Estas ¿Vale? Que parten el mapa Justo la mitad Si nos vamos Para aquí arriba A la izquierda Tenemos Bueno, aquí sería Checkpoint militar ¿Vale? Esto es checkpoint militar Estos son rocas de sniper Gasolinera nueva Y luego aquí Tendríamos El silo ¿Vale? Esto es muy característico Porque no hay ningún Otro silo como este ¿Vale? Los bidones estos enormes De la hostia ¿Vale? Tendríamos el edificio Usec ¿Vale? No es muy característico Pero al ver los silos Sabes que está aquí Y esto Hay bastante luta aquí Si seguimos para la derecha Lo más característico aquí Es el sniper Que puede haber aquí En la plazoleta Pero sin duda Es la plaza De grúas ¿Vale? Estos son dos grúas enormes A ver que amplí esto Vale Estas dos grúas ¿Vale? Le damos plaza de grúas ¿Por qué? Porque tiene dos grúas enormes Que también se ven Desde muchos lados del mapa ¿Vale? La gasolinera nueva Como dijimos El storage ¿Vale? Que esto también Es bastante característico Porque sale bastante luta En la parte de atrás Luego el warehouse 4 Que es donde damos la luz ¿Vale? Aquí Justo en esta esquinita de aquí Donde está el coche Justo aquí Tiene una puertita Te metes dentro Y ahí das la luz ¿Vale? Para la extracción de ZB-013 ¿Vale? Luego tendríamos La gasolinera vieja Que es la que hace esquina ¿Vale? Se ve bien La gasolinera vieja Mira cómo es Gasolinera nueva Se ve que es mucho más grande Con muchos coches Aquí que se puede entrar Por todos lados ¿Vale? Hay bastante diferencia ¿Vale? Seguimos otra vez La vía Que llega hasta aquí ¿Vale? Si seguimos a la derecha Llegamos al punto más característico Del mapa Que son estas dos torres Estas dos torres Que sí Que puede salir un sniper En la torre que está Más pegada A la carretera ¿Vale? En la otra no nunca sale Si sale Sale a lo largo De los 40 minutos De mapa ¿Vale? No tiene por qué salir Ni al principio Ni al final Sale cuando le sale De los cojones Básicamente Y este es el punto Centro del mapa Es decir Si tú te pierdes En algún momento Y ves esto Solo tienes que ir a hacer Y vas a llegar siempre O a la vía O a la carretera O tal Y desde aquí Te ubicas a otros lados Porque son muchos más característicos Pero esto Lo vas a ver casi Desde cualquier lado Aparte Son las únicas edificaciones Que es muy alta Y que tiene la mierda esta De las escaleras Que suben alrededor Bueno No tiene pérdida Luego Si seguimos a la derecha Seguimos 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 a la derecha ¿Vale? Tenemos El fuerte O obra 3 Yo le he llamado siempre obra 3 Lo del fuerte Esto se lo pusieron después Esto siempre fue obra 3 ¿Por qué era obra 3? Porque mira Te comento Esto Esto de aquí Esta pequeñita Esto es obra 1 ¿Por qué? En la primera versión De este mapa Era la única Que podía subir arriba ¿Vale? Tiene un cuadrado aquí Y se subía A la segunda planta Que es pequeñita Y tiene una arma pesada aquí Una ametralladora ¿Vale? Por eso le llamamos obra 1 La obra 2 Antiguamente No se podía subir Estaba bloqueada Y no se podía subir Entonces solo pasabas por debajo ¿Vale? Entonces muchos le llaman esqueleto En vez de obra 2 A mí siempre me quedó Obra 1 Obra 2 Ahora se puede subir Se sube por unas escaleras Que están justo aquí En la esquinita Donde te estoy marcando Por aquí ¿Vale? Y no tiene más Tiene un poquito de loot encima Pero sin más ¿Vale? Está bien porque puedes Desde aquí snipear Por aquí Por aquí O por aquí ¿Vale? Pero también te pueden snipear a ti Si tú ves al otro El otro también te puede ver a ti ¿Vale? Entonces Obra 1 Obra 2 Y obra 3 ¿Vale? Luego tenemos La plaza de gasolinas ¿Vale? O plaza de aguas Yo no sé por qué le llaman aguas Yo siempre le he llamado gasolinas A mí es plaza de gasolinas Aparte tiene el chisme aquí Del condutor Que lleva un camión con gasolinas Pues a mí me salió siempre gasolinas A mí Y con toda la gente que juego Le llamamos gasolinas ¿Vale? Luego tenemos crack house Que bueno Esto se lo pusieron los ingleses Nosotros le hemos llamado O laboratorio O documentos Documentos Se lo llaman algunos Porque tiene una Una habitación Que es como digamos Una oficina ¿No? Y que hay Pues unas estanterías Y salen documentos ahí Que son caros ¿Vale? Pero realmente Lo que tiene es un laboratorio enorme En el otro lado ¿Sabes? Por eso le llamamos laboratorio De hecho crack house Casa de crack ¿Sabes? Es un laboratorio de crack O sea Eso no sé Pero bueno En la nomenclatura oficial Es laboratorio ¿Vale? Es crack house No es documentos ¿Vale? Vale Si bajamos abajo 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 Vale Digamos que en el medio del mapa Lo más importante Como dijimos Estaba el fuerte Y los dormitorios ¿Vale? Los dormitorios Es un sitio Muy muy suculento ¿Por qué? Son dos edificios Uno de dos plantas El de la izquierda Y otro de tres plantas El de la derecha Y hay mucho loot Y se hacen 12 misiones Entre los dos Creo que hay 12 o 13 misiones ¿Vale? Aparte Es un sitio De posible spawn Del boss ¿Vale? De Reshala Y sus cuatro colegas ¿Vale? Reshala y los cuatro colegas Donde más sale Es en dorms En gasolinera nueva Y en fuerte ¿Vale? Son los tres posibles spawns Que más sale El puto boss ¿Vale? Entonces por aquí Mucho cuidadito Cuando tengas que venir aquí Pues Habrá misiones De que tienes que matar PMCs aquí O sea Players Habrá otras que sea Pues de ir a lotear Una mesa O sea Una mesa Un Una habitación en concreto O hacer algo ahí en concreto ¿Vale? Instalar una Pues no sé si era Meter Guardar un Ah sí Guardar joyería En una cocina No sé Está guay La verdad que el modo historia O sea Lo que viene siendo la historia del juego Si te lees un poco O si tienes un poco de interés A lo largo de que vayas jugando horas y horas Está muy guay El lore del juego Básicamente ¿Vale? Vale Y Ya está Bueno La carretera del infierno Que es esta Como ves es Algo que parte el mapa Por la puta mitad O sea Si ves esta carretera Es fácil de reconocer Y poco más El río Big red O sea Aduanas En español es aduanas Y ya está El trailer park es por arriba Y checkpoint O sea El checkpoint militar Y Crossroads está por abajo Vale Entonces Primordial Repasemos Para afrontar un mapa Lo primero que hay que saber Es Puntos característicos Vale Puntos característicos Y los nombres de las extracciones Por lo menos Las más clave Que son ZB1012 ZB1011 Por un lado Y crossroads Y trailer park Por el otro Vale Vale Entonces ya te ubicas mejor Vale ¿Por qué te digo esto? Porque si yo ahora Cambiamos de mapa Y te pongo Shortline Y aplicas lo que te acabo de explicar Estoy segurísimo De que te aprendes el mapa En una patada En dos partidas offline Te sabes el mapa De memoria ¿Por qué? Porque ahora Vamos a aplicar Lo que te fui diciendo Vale Lo primordial Las cosas más grandes Que se ven Y que te van a decir Una posición Media En el mapa Vale No el puerto El puerto solo lo ves Desde aquí O desde aquí El mar Solo hay mar aquí No hay mar en otro lado Es decir Si estás De aquí De esta franja aquí De la mitad Para abajo Vas a ver mar Entonces sabes que estás en esta zona Si no ves mar Y ves montaña La montaña ¿Dónde está? Arriba del mapa Arriba montaña Abajo mar Vale ¿Qué característica hay en la montaña? Una puta cúpula Que es la cúpula de reserva Vale En reserva también está esta cúpula Que reserva justo estaría Del otro lado Vale Entonces ¿Qué pasa justo debajo de la cúpula? Pues que hay un río ¿Y qué pasa por el río? Por tres puntos característicos Tienes Por un lado Lo que viene siendo el resort O sea Lo que viene siendo como dormitorios en customs Pues es esto Vale Zona de mucho loot Pueden salir los bosses Hay butifarra para todos Peleas De todo Vale Si seguimos bajando para abajo Tenemos hidroeléctrica ¿Qué tiene característica de la hidroeléctrica? Pues que tiene unos tendidos eléctricos Entonces Si tú te perdieras por cualquier punto del mapa ¿Qué haces? Seguir el tendido eléctrico Fácil Vale Si seguimos bajando más para abajo Tenemos gasolinera Que no es nada característico Porque realmente No hay ni misiones Nada Simplemente por aquí salen scavs Y se matan Punto Vale Pero pier sí que es Una zona de loot Zona donde puede salir el boss Zona donde hay que matar Scavs PMC Y demás Vale Entonces sí que es una zona suculenta Y tiene una extracción De estas Que puede estar o no estar Vale Y ya está Realmente del mapa así a grande Que te quedaría así por reconocer Fácil Solo hay una zona pantanosa Si sales por aquí y ves pantano Sabes que estás aquí Arriba izquierda Zona de poblado Solo hay una zona de poblado Si ves que sales justo al lado de un poblado ¿Dónde estás? En el poblado Es que no tiene más Vale Como punto característico cercano aquí Sería esto Le llamamos casas de ricos O chalés de ricos ¿Vale? ¿Por qué? Son dos chalés Que están petados de loot Con cajas fuertes y demás ¿Vale? Si nos vamos hacia la derecha Tendríamos Aquí Esto de aquí También es un punto un poco característico Porque tiene un poquito de loot Y salen bastantes scabs Que se llama Estación de autobuses ¿Vale? Y luego de la parte derecha Si sales por aquí abajo y tal El punto más característico sería La antena esta ¿Vale? Que se ve casi desde cualquier punto de esto Se ve la antena Y luego Cúpula roja Que aquí también es una zona Pues jugosa Por el tema de que salen los Los ¿Cómo se llama? Los scabs No, no, no Los scabs Y tiene mucho loot también La casa Tiene mucho loot Para una persona Tiene muchísimo loot Vale Para una persona sola Y lo bueno que Si estás aquí Por ejemplo Ya ves el tendido eléctrico Ya desde aquí Pum Encauzas y ya Llegas al medio otra vez Está muy bien Pues este mapa es súper fácil Este te digo Entras en offline Una partida o dos Y te lo sabes de puta memoria Solo Focalizando eso ¿Dónde está? Hostia Mira Está aquí Pum Y esto Cuando vas poniendo en práctica Lo que vas viendo primero En off O sea Aquí Sin entrar en el juego Pues es donde ves Después aplicar lo que Lo que te van diciendo Básicamente Entonces jugar en offline No es perder el tiempo ¿Vale? Jugar en offline es Una metodología que Te permite Ganar experiencia como jugador Sin perder nada Y no es perder el tiempo Al revés Te estás ahorrando El sufrimiento De que te estén matando Seguidamente Seguramente Si no tienes Skill suficiente O no estás acostumbrado ¿Vale? Yo por ejemplo Lo que recomiendo A todos los nuevos es Empezar en customs Y mínimo Conseguir matar De 10 a 20 scaps Y extraer vivo ¿Vale? Mientras que no seas capaz De hacer eso No deberías de jugar Online con el PMC ¿Por qué? Porque te vas a estar Matando todo el día El scap sí El scap siempre que puedas Úsalo ¿Vale? Porque el scap Solo sirve para farmear No sirve para nada más Farmear Conocer tu mapa Mil cosas Pero no sirve para hacer misiones Ni para subir tu PMC Aparte el scap Cada vez es diferente ¿Vale? Tú usas un scap Y a los 20 minutos O al tiempo que te ponga Te trae otro scap diferente ¿Vale? Cuanta mejor reputación tengas Mejor te va a venir el scap equipado ¿Vale? Esa también es otra Si te pones la El karma de scap en negativo Por matar otros scaps ¿Vale? Sin que te hayan atacado Pues cada vez te vendrán Con menos equipo Y te tardará más Y las extracciones de coche Te serán más caras también ¿Vale? Ya que la reputación también Influye en el precio De la extracción de coche ¿Vale? ¿Vale? Me falta Sistema de quest Bueno, hay muchas más cosas Pero bueno Con el tocho de ello Creo que Para ir tirando Te va llegando Vale De todas formas Tengo un vídeo El vídeo sé que tengo en YouTube Y de todas formas Este lo resubiré ¿Vale? Lo tendrás en mi canal de Twitch Si lo quieres ver resubido ¿Vale? Lo tendrás ahí en VOD Lo quieres ver Sin problema ninguno Vale Sistema de quest Te lo voy a pegar ahí Vale El sistema de quest Esto es la wiki Como decía antes ¿Vale? Método oficial Tal Las quests La quest Es lo que utilizamos Para subir reputación Para subir de experiencia Para ganar dinero Para ganar ítems Y desbloquear ítems ¿Vale? Entonces ¿Por qué es importante Mirar las quests aquí? Pues porque si no te las sabes Dentro del juego Te da muy poquita información Vale En cambio Por ejemplo La primera que tienes La de Shortage Por ejemplo ¿No? Encuentra tres aleguas ¿Y dónde encuentro yo tres aleguas? Ni puta idea Claro Acabas de empezar a jugar ¿Dónde cojones sale eso? Bueno Pues vienes aquí Y te dice Finding right Vale Por ejemplo Aquí ya te dice Una nota Te dice que en el medestation En el hideout Lo puedes construir ¿Qué pasa? Con level bajo No vas a conseguir Casi ni los ítems Para construir esto Ya por encima Para construir esto Para poder poner a craftear Para esto necesitas energía O sea Ya tendrías que construir otra cosa Porque también tienes que El módulo de energía Conseguir gasolina Y demás Vale Entonces Esto descartado Vale En esta quest Vale En quest más avanzada Obviamente te va a venir de puta madre Que te lo ponga Vale Pero por lo menos ya El tip lo tienes Vale Pero lo bueno es esto Te va a decir Mira pues en customs En este sitio Vale Esto lo puedes traducir al español Si no lo quieres leer en inglés Y te dicen Y te dicen más o menos Posiciones donde puede tener Un mayor porcentaje De De ¿Cómo se llama? De que salga ¿No? De spawn Entonces por ejemplo Dices Tal en el sureste Tal al lado de un true Vale Storage opposite Contains a medbag ¿Y qué cojones es el medbag? Bueno Pues le damos al medbag Y dices Hostia Mira la mochila esta Del médico Vale Vale Pues mira Ahora ya siempre que vea una mochila de médico Sé que eso va a traer Puede traer Cosas de médicas Vale Luego a ver ¿Qué más hay por aquí? Esto es en una llave Tal No sé qué Sale guap A ver Sale guap Hostia Medical supply crate ¿Qué es esto? Hostia Mira las cajas esas enormes de madera Tío Pues me pasé tres en la última raid Se me fue la puta pinza Vale Pues ya sé que todas las putas cajas estas Pueden traer material médico Vale A ver ¿Qué más hay por aquí? No sé qué Med Medcase A ver ¿Qué es esto? Medcase Esto no lo vi Hostia Mira Las de plástico Vale Pues mira Ya sé que estos también me pueden traer Cosas médicas A mayores de esos No están aquí a puestos Pero Dentro de las mochilas de ¿Cómo se llama? De deporte También te pueden salir Vale Que aquí no sé por qué no sale Esto lo tienes aquí Mira Loot No Loot no Es Looting Vale Aquí está Te voy a pasar esta página Para que veas todo Bueno Te lo voy a explicar ahora en directo Igualmente Pero te lo dejo Para que eches un vistazo De todo lo que puedes Lotear Básicamente Ahora Ahí está Vale Tenemos Airdrop Esto es algo que puede caer A lo largo de una partida Es random Y viene un avión Y lo tira O Hay una bengala roja Bueno es Luisito Gracias por el follow Hay una bengala roja Que la tiras al cielo Vale Y tardaría un tiempo Y vendría un avión Y te la tira Y te tira esto Vale ¿Qué pasa? Eso lo llama la atención Y pues te pueden matar O no Vale Normalmente esto lo suelen hacer Cuando va a terminar la partida En plan un sitio ya chantado Para poder extraer pronto Y demás Vale Ya lo hacen por eso Es el que llamas tú El que es random Pues es random No hay más Vale Luego tenemos Los stash secretos Vale Que estos están por el mapa Perdidos O sea perdidos Siempre están en el mismo sitio Pero me refiero Que son algo Que tienes que ir a buscar A propósito Vale Cajas registradoras Más cajas registradoras Un common stash Los hombres muertos Vale Estos hay hombres muertos Que son de atrezo Como digo yo Y que tienen Pues eso Para poder lotear Un 4x4 Y aquí puede haber de todo ¿Ves? Ya te sale Barter items Provisions Y medical loots Vale Habría que verlos Siempre que pases Luego están estos Que están rotísimos Le han subido mucho el drop Los casilleros De estos De metal Vale A veces están así Y otras veces Están uno pegado al otro Vale Son 8 Entonces los vas mirando Uno a uno Y le vas loteando ahí Ahí pueden salir de todo Llaves Alguna curación Comida Cosas eléctricas Y tal Vale Luego tenemos Las cajas de granadas Los stashes secretos Pero que están medio tapados En plan rollo Como si fuera una trampa De este de pinchos De De los años 60 Vale Luego tenemos Las chaquetas Súper importantes Las chaquetas Ya que Las mayores Laves Caras Y tal Suelen salir O en chaquetas O ahora también En los drawer Vale Las llaves son muy importantes En este juego Vale Más chaquetas Más chaquetas Más chaquetas Los medbag Vale Los medcase Que son los de plástico Los medical suplicrate Vale Este La caja de madera esta No son los de suplicrate La misma caja de madera Se aplica A medical suplicrate A ration suplicrate A technical suplicrate Y no sé si había otra más No Y technical suplicrate O sea pueden ser de tres tipos Vale Pero es la misma caja Es la misma caja Es exactamente la misma Vale O sea no cambia la caja Simplemente que Unas veces te sale una cosa Otras veces te sale otra Vale El tipo Tú no lo sabes hasta que abras la caja Luego tenemos el ordenador Vale El típico PC Que tienes que fijarte Que a veces Puede tener esto Un pincho Un USB Y eso es caro Y eso tienes que apuntar justo ahí Porque si no te abre el ordenador Y no te coge el pincho Puede haber un pincho dentro también Pero si lo ves fuera Pincha O sea Clic Haz F Lo apuntas F Y te lo coge Vale Que estos son caros Y sobre todo al principio Que necesitas 5 Founding right Vale Luego tenemos la Plastic suitcase La típica mesa Esto nada Esto es de De como se llama El evento de Halloween Más cajas de madera Vale Importante Cagas fuertes Esto es la polla También te pueden salir de todo ahí dentro Luego Las sport bags ¿Ves? Esto es lo que te decía yo Que en las sport bags También te pueden salir cosas médicas Y demás ¿Ves? Provisions Medical items Barter items Aquí me tiene salido hasta tarjetas gráficas Y creo que me salió una vez Un Un bitcoin y todo O sea que Vale Toolbooks Pues Toolbooks Cosas de herramientas Wooden Toolbox También puede salir un poquito de todo Weapon box La pequeña La grande La más grande Otra grande Esta es otra pequeña Pero es de armadón De armadón No De munición Perdón Y el La verde Que es de armas También Vale Pues esto es todo lo que puedes lotear Vale Aparte de lo que puedes encontrar A simple vista Vale Esto es algo que tienes que abrir Para ver el loot Pero luego Por ejemplo Aquí En este casillero Te puede haber algo ahí ¿Sabes? O en el suelo mismo Puede haber algo Entonces tienes que estar atento A todo Básicamente Vale Vamos a ver Y Ah bueno Te voy a explicar Vale Entonces Lo primero que tendríamos que hacer ahora Vale Tendrías que Equiparte el personaje ahí A tope Pero a tope En plan Auriculares Casco Una máscara Porque la piel en este juego Se ve muchísimo Vale O sea El ir cubierto o no ir cubierto Se nota muchísimo Vale Sobre todo en exteriores Luego Un tactical rig O un body armor Vale Importante esto Que se me olvidó Vale Si tú llevas un tactical rig Con armadura Esto es que lleva armadura Si pone un numerito Aquí es que lleva armadura Vale Blindaje No puedes meterle otro blindaje Ok Esto es importante ¿Por qué? Porque muchas veces estás así Y te pones Así Vale Y la gente hace Oh no Pero si tiré mi tactical rig Y quería ponerme este Y no me dejaba Claro Pues que ya te está diciendo aquí ¿Qué te dice? Conflict slot body armor Claro cabrón Y la peña se queda toda extrañada ¿Sabes? Claro No puedes tener doble armadura Ojalá Hostia Vaya chetada Pero no No deja Vale Todo es importante Si llevas armadura Pues que sepas que Si el tactical rig Con armadura Te sustituye El tener que llevar body armor Vale Vale Y viceversa Vale Entonces Eso Nos equipamos hasta arriba ¿Vale? Con comida Si quieres Para curarte Para aprender A cómo curarte Y demás ¿Vale? Entonces Luego nos vamos Escape Front Ark Off Escogemos nuestro PMC Que está rotísimo Escogemos Customs Escogemos de día O de noche ¿Vale? Los horarios son De 6 de la mañana A 8 de la tarde De día Bueno A las 6 de la mañana Está amaneciendo Por eso se considera de día ¿Vale? De 6 a 8 de día Y de 8 de la noche Bueno 8 de la tarde A 6 de la mañana O sea 5 a 59 De noche ¿Vale? Para que sepas Cuando jugar o no ¿Vale? Factory es el único mapa Junto con Labs ¿Vale? Que tiene horarios fijos Bueno Labs Directamente ya Le quitaron el horario Pero Factory Puedes jugar O de día O de noche Ok Ya está Siempre es en la misma hora ¿Vale? O de día O de noche ¿Vale? En el resto Son todos Comparten el horario ¿Vale? El resto comparten el horario Si te fijas No cambia El horario Siempre es el mismo En los dos ¿Vale? Entonces escoges uno O otro ¿Por qué digo esto? Porque habrá misiones Que te digan Mata No sé cuántos PMCs Entre las 9 de la noche Y las 3 de la mañana Y dirás Vale De puta madre ¿Y a qué mapa voy? Pues Te lo buscas la vida Habrá algunas misiones Incluso que te dirán Excepto Factory ¿Por qué? Porque Factory Es muy fácil Matar PMCs O es mucho más rápido Por el tema De que es un mapa Muy pequeñito ¿Vale? Entonces hay misiones De matar PMCs Que no te van a dejar Hacerlo en Factory ¿Vale? Es lógico Vale Entonces Eso Escogemos el mapita Que queremos El horario que queremos Le damos a Next Y ahora Importante Marcamos esto ¿Vale? Al marcar esto Automáticamente Pasamos a jugar En PV ¿Vale? Tú de momento Marcas aquí Y ya está Ya está activado Para que te aparezca la IA ¿Vale? Lo único que no te van a salir Son los bosses Que para el principio Te viene bien Porque como te salgan los bosses Te van a meter una marimba Que vas a flipar Sobre todo los Sobre todos los tres esos Que son circunstanciales Porque si marcas esto También te salen Los tres esos que te dije antes Que son nuevos Los goons Goons Sí Goons Los goons Esos meten que no veas Chaval Entonces de momento Yo te recomiendo eso Llegas aquí Marcas aquí Y no tienes que tocar nada más Le das next Ready Y ya está Y ahora te enseño un poquito El mapa por dentro Para que vayas viendo In situ Lo que te iba diciendo Segundo Cerramos escritorio Para ver esto Ahí Dezco Si tiraste la vengala roja No la tiraste bien hacia arriba La tirarías hacia adelante Tienes que tirarla al cielo Si no No te sale el drop Tienes que tirarla arriba O sea Apuntar bien Y que salga hacia arriba Si no No te sale Dezco Pudo ser por eso A mi me pasó alguna vez Al principio sobre todo Gracias cielers Tío Gracias a todos Por estar ahí Perdón que no lea el chat Pero cuando estoy Haciendo una sesión Es lo que toca Chavales A quien le tengo que Aprender la atención Es a él Vale Entonces ¿Qué teníamos que hacer Nada más entrar en el mapa? Dos veces al lado Muy bien Ves Tenemos 10-11 Y 10-12 Automáticamente ¿Dónde sabemos que estamos? A la derecha del mapa Y ya Nada más entrar Vemos Big Red Aduanas Vale Vale Entonces Como vemos Estamos por aquí Vale Aquello sería Crossroads ¿Vale? Porque yo ya me lo sé ¿Vale? Y esto sería Trailer Park ¿Vale? Esta es la extracción De Trailer Park Vale Vale Empezamos a correr por aquí Ti-ti-ti Joder Que gusto Que da Como va el puto juego Chaval Ahora La puta polla Vale Aquí en online Tendríamos que ir con cuidado Porque Puede haber un spawn ahí Otro spawn de otro tío ahí Otro spawn allí ¿Sabes? Yo ahora voy Pues aquí En offline Al final Lo que prima es El saber Reconocer el mapa Moverte Matar Scouts Y ya está Tampoco te digo Que te mates mucho a farmear ¿Por qué? Porque todo lo que farmees Y lo que hagas No te va a servir de nada Más que experiencia como jugador ¿Vale? Ya está No te sube nivel el personaje Pero tampoco pierdes nada ¿Por qué? A mí me matan aquí Me suicido Y salgo y tengo otra vez lo mismo Vale Es lo bueno que tienen Vale Entonces Claro Entonces El río ¿Vale? Río aquí ¿Vale? ¿Eh? Ahí tenemos el puentecillo ¿Vale? Entonces ya automáticamente Sabemos que estamos En la parte De arriba ¿Vale? Del mapa Me cago en 10 ¡Uey! Toma ¡Hala! ¿Para que vuelvas? ¡Gilipollas! Vale Seguimos por aquí Tiki tiki Te voy a ir enseñando Todas las nomenclaturas ¿Vale? Que te fui diciendo Para que vayas reconociéndolo Y te sea más fácil ¿Vale? ¿En serio? ¿Hola? ¿Cómo me disparó? A través de eso Sería gilipollas Vale Mira Ahora estoy sufriendo dolor ¿Te fijas? Que veo borroso Sí Que está roto Y tiene Vale Ahora tengo un brazo roto Vale Como puedes comprobar Mira que pasa Mira como vibra Vale Entonces Claro Entonces yo ahora que hago Si me tomo un medicamento Mira No Te quita el dolor Pero no te quita Claro Pero no Pero mira Me quita el El visual me lo quita Mira Vale Pero si lo Pero lo sigues teniendo roto Vale Pero Me vibra un poquito Menos Pero algo vibra Vale Te fijas ¿No? Vale Yo ahora me curo Al 7 El splint Rush Ala Ya está No tiembla nada Vale Vale Ahora me curo Al 5 Ahí Y tal Y seguimos Joder puta Vale Vamos Entonces Mira ¿Ves? Mira Mira Lo que te sientes Mira el sniper Vale Calibro el arma A 200 metros No está A más A más de 200 metros Joder Ahora Vale Eso es el medio del mapa Vale Mira otro sniper allí Vale Entonces Cruzamos Vale Eso de ahí Te lo voy a enseñar Ahora Mira ¿Ves? Este es un hombre muerto ¿Ves? Este es uno de atrezo Este estaría siempre aquí Vale Una llave por ejemplo Que es de una misión Un bleach Tal No sé qué Pim pan Una chisma Vale Yo podría coger esto Pero es que me da igual No lo voy a coger Vale Vale Vamos por aquí Tal Vale Eso es laboratorio Vale Estas serían las habitaciones De la oficina esa De los documentos Y la parte del otro lado De la segunda planta Hablamos Vale Tiene dos plantas Sería lo que es el laboratorio Vale De crack Vale Y eso que vemos allí Eso es obra 3 O fuerte Vale Es donde está ZB013 Vale Ahora te voy a enseñar obra 1 Para cambiar La calibración del arma La calibración del arma es Manteniendo pulsado el botón de apuntar AVPag y Repag Lo que está a la derecha de inicio y fin Vale Yo eso lo tengo cambiado Yo lo tengo en el ratón Vale Entonces lo cambio directamente en el ratón Luego tienes Para cambiar Los aumentos de la mira Y luego tendrías otro botón Que es Si hubiera dos miras Si tuvieras dos miras Esta y una pequeña Por ejemplo una corta lateral Alternas entre ellas Alternas entre ellas Pero yo eso lo tengo cambiado Y también lo tengo en el ratón O sea eso tienes que mirarlo en controles Vale Luego como conceptos básicos Tienes ALT Comprobación de cargador Te dice Una estimación De la munición que queda El calibre Y el tipo de munición Esta es M855 Del calibre 556x45 Vale Luego si hago ALT B Me dice el modo de disparo Por ejemplo Este es Single Fire Y no tiene más Vale Porque es el único que tiene Vale Por ejemplo La recámara Si quiero ver la recámara del Moshing Pues hago lo mismo ALT Y miro lo que tengo ahí Vale De la munición Aunque sea de esto También funciona Vale Entonces Esto Obra 1 Vale ¿Ves? Que solo tiene para subir por ahí Y sube hasta ahí Nada más Uy Otro ya Pero Joder chaval Como tanquean hoy Joder Comieron caldo hoy Me cago en la puta Hostia Ayer me tanque Pero que ayer me tanqueé Uno Un tiro en la cabeza Y no tenía casco el tío ¿Sabes? Me tiró un tiro en la cabeza Y aparte se ve el impacto En la cabeza Se veía el punto rojo Y No sé Hay veces que son peores Los scabs que los propios jugadores Es una animalada Vale Entonces Obra 2 ¿Ves? Esto es obra 2 Esto es una obra Que antes Antiguamente no se podía subir ¿Y ves esas escaleras Que se ven ahí al fondo? Sí Vale Pues eso estaba bloqueado Antiguamente Por eso le llamamos obra 2 Y ahora se puede subir Pero ya te digo Se sube por ahí Y es muy pequeñito Tiene solo Hasta ahí Esa plataforma Y hasta ahí No tiene más Vale Y como ves El centro del mapa El del sniper Vale Y ahí está Lo que dijimos antes Obra 3 Vale Ahora te voy a enseñar Dorms Eso es la estación de autobuses Pequeñita Tampoco tiene mucha cosa ¿Qué? Desmayus Vale Te voy a enseñar Un punto característico Que no se ve en el mapa Pero que Es característico ¿Vale? Que es montaña de sniper Vale Esto es la montañita de sniper Montañita Montículo Como quieras llamarle Pero de sniper ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo desde aquí Si me pongo aquí Y soy un poco ducho Mira cuánto va alto Mira Desde aquí mira Todo lo que pase por ahí 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 Chip tiro por aquí Lo mismo Aquí En obra 1 También me los follo a todos Lo que vaya pasando por ahí también Por aquí también ¿Vale? Incluso desde aquí Puedo mirar la plaza La entrada de Dorms 2 ¿Vale? De dos plantas Si me pongo aquí Y veo alguien corriendo por aquí También me lo fulmino Si va hacia Barca del contrabandista Por aquí también me lo puedo tirar Abajo ¿Vale? Si me echo un poquito más pa'lante Salgo por aquí Y también puedo Reventar a toda la gente Que venga por aquí Incluso los del puente El puente que veíamos antes ¿Vale? Desde aquí también le puedo meter al puente Si hay alguien por aquí encima También le puedo pegar O sea Es un sitio muy 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 bueno Para snipear Y aparte estás cubierto siempre Por la maleza ¿Por qué? Porque eres malo Porque eres un cabrón Por estar ahí snipeando ¿Vale? Vale Entonces seguimos por aquí Voy a cambiar a arma corta Y como ves Este es el de tres plantas ¿Vale? Este es el de tres plantas Y el de allí Es el de dos plantas ¿Vale? Esto de aquí Le llamamos chuches Chuches ¿Vale? Tienda de chuches ¿Por qué? Para diferenciar Lado de chuches Y lado de coche Que es el de la extracción de coche ¿Vale? Entonces es Escucha alguien en chuches Ya sabemos que es en este lado del edificio Escuchamos en la zona de coche Ya sabemos que es en el otro lado del edificio ¿Vale? O metálico también Metálico son las metálicas Pero el problema es que metal hay aquí Y también hay allí al fondo También hay metal ¿Vale? Te voy a enseñar al otro lado Aquí también hay metal Entonces decir metal solo Si dices metal de chuches Está bien Si dices metal de coche También está bien Pero decir metal No No es suficiente ¿Vale? De información ¿Vale? Como ves ahí está el coche Al coche nos acercaríamos Y como ves Nos pide transferencia de rubros Yo como tengo la reputación un poco subida Pues me cobra menos de 5.000 ¿Vale? Vale Desde ahí Y ahora me hace la cuenta atrás Tú te puedes separar ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo el mundo va a saber Que está saliendo ahí Esperas pero te sale la cuenta atrás a ti Porque pagaste Solo a los que pagan Les sale la cuenta atrás ¿Vale? Ok ¿Vale? Nos venimos por aquí Nos venimos por aquí Dorms dos plantas ¿Vale? Dormitores de dos plantas Lo mismo Lado de coche Y el otro lado de chuches ¿Vale? ¿Vale? Aquí se puede entrar por aquí Nada más Esta está cerrada No se puede abrir ¿Vale? Esta de aquí no se puede estar Entonces puedes entrar por aquí Por principal O por aquí Que te voy a enseñar ahora Pero tienes que saltar Desde aquí por el baño Entras por aquí Tal Vale hombre Ahí Vale Entras por aquí Tienes que darle justo a agacharte Cuando te estás pegando No es que estoy agachado Ahora mismo Y entrarías aquí Y ahí tienes un hombre muerto Justo en esa esquina Hombre Muerto de A13 Y que tiene LUT Mira joder Me he acabado un 10 Que pena que no sea la de verdad Lo que vale esta munición Colega conseguirla Vale vamos Si La 993 es la mejor La munición más cara De 762 por 51 Vale entonces Ok Eso es el final del mapa Vale Vamos Eso es el medio Vale Pues nos vamos para la izquierda A la izquierda ¿Qué vamos a tener? Más bosque El cruce de las vías Y gasolinera nueva Vale ¿Ves las guías? Las vías ¿Las ves? Vale El problema de las vías Es que Eso no se puede pasar Hacia el otro lado Ni de aquella puerta Se puede pasar Hacia este lado Vale Es una zona muerta Vale No transitable Vale Estamos por aquí Por las vías Vale Como ves Hay una cosa característica La antena ¿Te acuerdas? La antena que se ve desde el bosque Vale ¿Cuál es esa? Vale Seguimos ahí en el medio Vale ¿Ves? ¿Ves las grúas, no? Sí La placita La placita de grúas Mima ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? Te estoy escuchando, gitano Te reviento, hijo de puta Y hay otro más Ahí El puto sniper Que te escucha Vale Pues esto es gasolinera nueva Se ve bien Una gasolinera super tocha Con coches Y demás Vale Rocas de sniper Se ve bien, ¿no? Porque son rocas de sniper Porque no se ve una puta mierda para allí Y el pavo sí está, por ejemplo Ahí proneado Vamos Se hincha A todo lo que hay allí Ahora te enseño la visión que tiene Pero es una puta locura Aparte es una zona muy jugosa Porque si sale el boss Con los riders Ahí en gasolinera Desde aquí te los matas Sin peligro ninguno A mochazos Además Tiro la cabeza Baja Tiro la cabeza Baja Vale, te vienes aquí Mira Sash Hola A snipear Y si no quieres aquí Te vienes para aquí Hombre El sniper ¿Tú qué tal, tío? Hijo puta Ya me vio, ¿eh? Mi cabrón Vale, mira Desde aquí, mira Tienes todo por ahí Puedes snipear todo por ahí 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 Incluso Si hay alguien En esta ventanuco También se pone gente ¿Para qué? Para snipearte a ti Vale También te hace el 125 metros para ti Para la vuelta Por esta también, ¿vale? Aquí hay una quest Por ejemplo Aquí hay una quest Que es la que vimos antes De hombre muerto La 1K Abre justo esta Entonces si alguien Se pone aquí abierto Abriendo Tiene unos segundos de uso Entonces tú aquí ¿Eh? A fincas Pan Hala Para casa, ¿vale? Aquí pues lo mismo Si viene alguien por aquí Si salieron los bosses Puede estar por aquí Por aquí Los snipeas a todos, ¿vale? Si incluso Si quieres La zona de ahí Por donde venimos Te vienes aquí Y desde aquí Mira Te pones aquí hacia atrás Y te escoras un poco Hacia la izquierda Y desde aquí También les snipeas ¿Vale? A estos A estos A estos A estos ¿Vale? Incluso al de aquí arriba También le metes Te enseño ahora La zona aquí De la antena No tiene ni gran cosa Pero bueno Algo de loot Tiene, ¿vale? Tienes un poquito De loot ahí Ahí Esa caja de ahí De armas La otra caja aquí Otra caja aquí No, en el medio De estas dos Ahí Ahí hay otra caja ¿Vale? Vamos a seguir Para abajo Y ahora tenemos Checkpoint military Ese es el edificio USEC ¿Vale? Ese de ahí Ese es el USEC ¿Vale? Edificio USEC Y esto es Checkpoint military Y tiene un sniper O posibilidad De que salga un sniper Ahí justo Y es zona Donde salen Muchos escapes Obviamente Aquí puede a veces Salir un sniper Pero es muy raro El de las rocas de ahí Hola, ¿te mueres? Ah No sé Eh, eh Ahí está Dol, me disparó Por el huequecito Esto, ¿viste? Madre mía Qué rotos están Los escapes Vale, pues Esos checkpoints military Mira, los hilos ¿Vale? Se ve bien Los hilos Eh, hasta con una pintada Y todo Vaya huevos De ponerse ahí A pintar nada Vale Edificio USEC Eh, ¿cómo? Ah, está bien Sin munición Desmayos Más cercados Vale, pues eso Aquí tienes el El edificio Es este grande Vale Vale Este sería el otro edificio Ah, y me falta Espérate Gasolinera vieja No te lo enseñé Te voy a enseñar la extracción De aquí Que es la de ZB 10 11 Sí, la de este La del bunker ese Mira Se ve desde aquí Es ahí Vale Esa siempre está activa Vale, siempre está activa Siempre y cuando Te salga aquí arriba Vale Vale, viste Como Como pagué dorms Y se fue el coche Sale en rojo Saldría en rojo Para toda la gente Que salga en la raid Vale, para todo el mundo Ok Vamos a enseñarte Lo último que queda Y ya está Vale, ese es el edificio Donde estaba antes El sniper Vale El que vimos Cuando estaban En rocas de sniper Vale Para que veas otra perspectiva Del mapa Vale Si te fijas Seguimos viendo El medio del mapa Vale Las dos Columnitas estas Vamos a saltar Vamos a saltar por aquí Mira ¿Ves? Lo que te decía antes ¿Ves? Esta Por aquí Sí que podemos extraer Ah, bueno Tiene la luz Cállate hombre Pesado Vale Si fuéramos por aquí Como está la luz encendida Y tenemos la chisma ¿Qué pasa? Empieza la cuenta atrás Vale Vale Otro hombre muerto De atreves Vale Vale Aquí una caja de munición Vale Y esto se ve porque Está encendida la luz Hostia Puta vaya Ay 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 Hijo puta Mira Ahora, ¿ves? Ahora tengo el sangrado leve ¿Te fijas? Mira el efecto que hace el sangrado leve Fíjate Te va quitando vida En todo el cuerpo Mira Pan Toma En todo el cuerpo Otra vez Vale Entonces Si yo me Tuviera esta pierna en negro Y me la estoy operando Al recibir la operación Se va a tomar por culo Vale Entonces Tiramos esto Y vamos a quitar el blending ¿Ves? Y ya me lo quitó Me gastó La curación Más 30 Del light blending Vale Sale rentable Al final es un hueco solo Y te hace de ambas cosas Eh Hostia Ese casi me mata Casi me esquivo Y todo Aquí en la webcam Ese Yo es que era de los que De pequeño Jugaba con el mando A los juegos de coche Y movía el mando Y todo ¿Sabes? Para girar el coche Vale Entonces Llegamos aquí Y ya se ve ¿No? Puentecito Vale Warehouse 4 Ahora te enseño Donde se da la luz Vale Y importante La gasolinera vieja Vale Se sale por esa puerta De ahí Pero ¿Ves? Está encendida ahora Aunque se ve una puta mierda Vale Vale Vamos a encender Cállate Pesado Hostia Mira Ya ha salido alguien por ahí Esa puerta Debería estar cerrada Vale Es importante Que te vayas quedando Con qué puertas Tienen que estar cerradas Qué cosas tienen que estar cerradas Y qué cosas tienen que estar abiertas Porque así te da información De que alguien ha pasado por ahí Antes que tú Aunque Aunque esté cerrada Y tenga que estar cerrada Puede haber pasado alguien Y estar jugándotela Vale Estás jugando con tu mental Diciendo Va Le voy a hacer Como que no ha pasado nadie por aquí Y le espero detrás de la puerta Entonces nunca te puedes fiar Vale Yo porque estoy en offline Si no iría así De un lado a otro Tal Haciendo un fake Tal Abro Cierro Tiro una granada Que no tal ¿Sabes? Esta puerta debería estar cerrada Por ejemplo Vale Aquí está Una vez subida Te la pueden bajar No Vale Una vez activada Ya no se puede bajar Vale Te fijas Mira dónde estás Parque de grúas La esquinita Vale Pues es aquí De hecho mira Ya se ve la luz encendida Si no antes estaba apagada Vale Este es Storage El que te decía antes Que tiene mucho loot Vale Sobre todo en la parte de atrás Que hay como unas Te enseño ahora dónde es Tiene unas baldas Vale Y ahí puede salir Pues Creo que era Portadocumentos Podían salir Los med case Un Cosas muy caras Vale Mira por ejemplo Aquí que hay Pues repelente Nada más Obviamente tiene un porcentaje Muy pequeño Vale Una chaqueta Y miraríamos por aquí Pegaditos Y en el suelo Incluso también puede haber cosas Vale Mira aquí por ejemplo Hay un cargador Vale Habría que mirar Esto con una linterna Pues siempre es mucho mejor Vale Aunque sea la linterna Con la pipa Ya está Vale Salimos por aquí Y te voy a enseñar ahora Lo último que nos falta Y ya terminamos Que sería Obra 3 Vale Para ver la otra traducción Como Que te reviento ¿Dónde estás? No te veo La puta es que hablan Tío Pero no les A veces no se les ve Bueno Andara por ahí Da igual Vale Este es uno de los posibles Spawns que tienes Vale Entonces aquí Lo que tienes que fijarte Nada más salir Es aquí justo Vale Aquí Exactamente aquí Vale Sales aquí Y dices Hostia ¿Dónde estoy? Pulsas dos veces la O Y te van a salir Las extracciones Del otro lado Vale No te saldrían estas Te saldrían Crossroads Y Y Trailer Park Vale Entonces al ver esto Lo único que tienes que fijarte Pum Medio del mapa Ya sabes que estás aquí Y aparte Ya te giras un poco Y eso va a ser gasolinero Vale Importante Siempre que sales aquí Vigila aquí Esto le llaman el árbol de Navidad Aquí ha salido Hasta la tarjeta más cara del juego La tarjeta roja Vale En un stream Se lo viéramos a A Landmark creo que fue Y la dejó ¿Sabes? Se vio una repetición De que pasó Landmark por aquí Y tal Y no se fijó Y justo aquí se ve aquí abajo Aquí abajo Justo a la derecha Se ve que estaba ahí La puta tarjeta Entonces es importante Fijarse siempre En el puto árbol de Navidad Vale Pasamos por aquí Cruzamos Tal Vale Importante Nunca caigas en la trampa de pardillos Vale Le llamamos la trampa de pardillos Esto La trampa del que quiere solo lotear Vale A ver Si yo veo esta señal ahí Veo una señal aquí así Y veo un cadáver ahí ¿Tú piensas que voy a ir a lotearlo? No Te están avisando De que hay un puto francotirador De la máquina Vale Si tú cruzas esto para allá Te va a caer un snipazo automático Es del juego Vale No es evitable Entonces No cruces Es como por ejemplo En Street of Tarkov La extracción De la bengala verde Si no Si no la tienes tirada Que te mete el sniper No Aquí te dispara Si o si No es que haya Bengala o no Aquí te va a disparar Es fin de mapa Fin de mapa Ahí no te dejan pasar Si pasas te matan Vale Vale Esto sería obra 3 Vale Tiene el subterráneo Que dijimos antes Que es por donde se extrae Tiene esa habitación del fondo Que tiene mucho loot Esa habitación central Que también tiene loot Y comida Y luego tiene Para subir aquí A la segunda planta Vale Que tienes Esas escaleras de ahí al fondo Esta rampa de aquí Vale A lo gitano Y estas de aquí Vale Que estas También te dan Para la parte de abajo Vale Que como ves Ahora está la luz encendida Pero nos pide la llave Vale Necesitamos la llave De factory Abres esto Te metes ahí Y ya extraes también Vale Y ya está Y ahora me voy a inmolar Vamos a sacar una granada Muy bien Jerónimo Enseñale como se mata el boss Y primero tendrá que saber Matar a Scabs Cabrón Y es que le enseñe Como a matar al boss Si total el boss Está tan bajo El porcentaje De que salga Que yo aún no lo vi ¿Sabes? Y soy level 32 Y aún no vi a Reshal No es pues yo Pues mira 17 kills Tal Con tal de que seas capaz De hacer 10 kills Y extraer Ya puedes empezar A jugar tranquilamente Bueno tranquilamente no Pero ya estás más preparado Ya sabes moverte Curarte Para que sirve cada cosa El disparar en la cabeza No ponerte nervioso Porque escuches un Scab Vale Entonces el jugar en offline Te da esa experiencia Sin tener que perder nada A mayores Vale Importante otra cosa Matar A los Scabs Siempre Bueno A los Scabs y a todos Vale Tú te dan una experiencia Por matar Y otra experiencia a mayores Si lo matas en la cabeza Vale Entonces Si tú matas 10 Scabs Y los 10 en la cabeza La experiencia de la cabeza Es más que la de Los 10 de matar Vale Para ponerte un ejemplo Por eso es muy importante Aparte Ahorras munición Y coges su altura A meter mochas One taps Se llama Ok